en la memoria histórica de los cubanos estas imágenes se estremecen el crimen de barbados el 6 de octubre de 1976 la explosión de un avión con 73 personas a bordo jóvenes padres hijos hermanos seres humanos todos que no pudieron llegar hasta su destino que les fue negado el derecho a vivir el objetivo solo uno sembrar el terror entre los nuestros que a través del dolor la revolución abdicara sin embargo no contaron jamás con esta respuesta no podemos decir que el dolor se comparte el dolor se multiplica millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen y cuando un pueblo enérgico un crimen horrendo fue perpetrado en aquella explosión del avión de ese 8 de cubana de aviación 54 minutos después del despegue del aeropuerto internacional en barbados solo los restos mortales de 8 cubanos fueron recuperados en ellos estuvo el dolor de todo un pueblo que aún 47 años después recuerda christianine a tiempo